Israel Valencia, el burrito carpintero, en el video de hoy les voy a grabar como hacer un closet en una esquina o esquinero, sigan en el video Así es prácticamente el diseño de lo que es el closet, va a llevar de un costado y de otro una cajonera que va a tener tres cajones de un lado y de otro, en medio va a llevar un mueble esquinero para poder poner zapatos va a llevar lo que es un tubo de un lado, otro tubo del otro lado y va a llevar lo que es el maletero a lo que es todo lo que es la periferia de lo que es el closet va a llevar una puerta que va a tapar todo lo que es un costado y otro costado, o sea que prácticamente van a ser dos puertas está muy pequeña la medida que tiene, de un lado tiene un metro diez, del otro lado tiene un metro de altura tiene dos metros diez y de lo que es el fondo tiene cincuenta centímetros ya lo pude pasar aquí a lo que es una medida en marcarlo, dimensionarlo en lo que es una hoja aquí es lo que les comentaba, de aquí va a tener un metro diez de medida y un metro de acá los cincuenta centímetros de lo que es el fondo, de lo de cada lado y aquí prácticamente lo que marque estos espacios es de lo que va a ser la cajonera va a tener una de un lado y la otra cajonera del otro lado este va a ser el mueble que va a quedar lo que es aquí en la esquina prácticamente va a ser un mueble de puros entrepaños entonces para poder cortar lo que va a ser lo principal, lo que vamos a hacer va a ser como que les digo marcarlo voy a medir lo que va a ser el mueble de la esquina va a ser de un tripline de doce milímetros de grueso para que no quede tan pesado y entonces voy a empezar a marcar lo que es los cortes, voy a empezar a cortarlo y voy a empezar a armar esto, tanto como es el mueble del esquinero como las dos cajoneras de los costados sigan en el proceso del video y ahorita van a ver como lo voy a empezar a armar y entonces voy a empezar a armar lo que es el mueble de la esquina Ya tengo aquí lo que son nuestras piezas De lo que va a ser nuestras capaneras Tanto como de un lado derecho y del izquierdo Van a ser dos, acuérdense ya tengo igual Lo que va a ser arriba, lo que es la cubierta Le hice su corte 45 para poder armarlos Al igual ya corté lo que es el esquinero Aquí están lo que van a ser los costados Y aquí van a ser lo que va a ser la superficie Prácticamente así va a quedar Aquí está lo de la esquina Y va a tener esto, lo que es el corte de frente Más o menos para que quede frontal Aquí le hice igual los cortes porque atrás va a llevar La armatira, entonces ahorita ya lo único que queda Va a ser seguir armando el proceso de los muebles Y ahorita les voy a grabar cuando ya vaya a armar Lo que son maleteras, cortar puertas Y a lo mejor ya está lo de pinta Sigan el video Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Y a lo mejor ya está lo de pinta Ya acabamos lo que son nuestras cajoneras Se dan cuenta que ya quedó Ya están empapeladas Les dejé este espacio Acuérdense porque de este lado lleva una puerta abatible Y les dejé el espacio para las bisagras Para que pueda abrir el cajón y correr bien Es una izquierda y una derecha Prácticamente esas van al costado de este mueble Y ese es el que les decía el esquinero Así es como ya quedó Va a ir cada una cajonera de un lado Una cajonera del otro lado Aquí están las paredes Estas van a ir aquí Bueno, va a ir la cajonera Y después va a ir la pared Una y otra Porque son una izquierda y una derecha Aquí están nuestras puertas Les hice lo que es Nada más una figura de una raya Y ahí tenemos lo que son las perforaciones Para lo que va a ser sus caladeras Aquí están nuestros cajones Aquí están nuestros cajones Y aquí está lo que es Lo de los matos El que va a ir abajo El que va a ir arriba Y la maletera Y ahorita nada más Vamos a quedar un poco pendiente Lo de la filmación De lo que es la pintura Y ya este Mañana pasado Cuando ya vaya a instalarlo Les voy a terminar el video Entonces Sigan el video Ya llegamos amigos A donde fue nuestra instalación Lo que ya hice Fue poner nuestra cajonera esquinera O nuestro esquinero Nuestro maletero Y nuestras dos pequeñas cajoneritas A los costados Lo que hice fue fijarlo Con un taquete de un cuarto Como este Y de lo que es el tornillo Es un tornillo de medida De diámetro Es un número 12 De 3 pulgadas de largo Una pija negra Taquete negro Digo, perdón De pija negra O tornillo negro Como lo llame Pija de tabla roca Igual para fijar Lo que es nuestras cajoneras Pequeñas a la pared Le utilice estos De 2 pulgadas Igual con un taquete de un cuarto Ya hice las perforaciones Igual Ya lo que hice Ya lo que hice fue fijar Lo que es nuestra cajonera pequeña Al mueble Con unos tornillos pequeñitos Que son de 1 pulgada Para fijar las cajoneras O que utilice unas como estas Unas escuadras pequeñitas Entonces Ahora lo que sigue Es poner nuestras paredes A nuestro maletero Se le quita una tira Que yo aquí le pongo interna Se le quita esta tira Y lo que hace es Es ponerla Así para ya no ponerle Lo que es una tira Aquí abajo Normalmente Que es lo que normalmente Antes se hacía Ahora lo que hago Yo le quito el costado De aquí Le quito esta tira Que lleva aquí Y ya nada más se mete Y ya se atornilla Ya sea por arriba O por aquí abajo Es más estético A que le dejes la tira Entonces ya lo único Que va a seguir ahorita Es montar el marco Bueno montarla Lo que es nuestra pared Atornillarla con la cajonera Poner el marco abajo Poner el marco arriba Montar puertas Igual limpiar Poner jaladeras Pero siguen en el proceso Del video Y ahorita van a ver Los detalles Así es como quedó Otro closet Ya tiene sus dos puertas A batirle Como les comentaba Lleva una chica Y una grande Es un closet en escuadra Tiene 50 centímetros De fondo Y de lo que es de medida Tiene uno 10 Por un metro de un costado Así es como ya queda En el interior Lo que es el closet Le puse cuatro bisagras Una, dos, tres, cuatro Las de arriba Las deje más pegadas Las dejo más pegadas Para que lo que Lo que es el La puerta no se cuelgue Porque como están muy largas Para que así no tenga problema Tiene aquí su maletero Para colgar la ropa El tubo Lo que es Son sus tres cajones Igual lo que les comentaba Que le dejé el espacio Para que no choque Con lo que son Las bisagras de la puerta Lo que es un marco abajo Y en el interior Tiene lo que es el mueble Este mueble De puros entrepaños De un costado Del otro costado Así es como quedó Tiene lo que es Igual el maletero Su tubo Para colgar ropa Igual lo que son Sus cajones Tiene sus cajones Aquí tuvimos un pequeño Inconveniente nada más Porque el cajón Quedaba muy pegado Con la puerta Lo único que hice Nada más fue Recortarle un poquito Al costado del cajón Y ahí ya no tiene Ningún problema Ya lo que es Igual lo de la apertura Ya no hay problemas Igual lo de las bisagras Yo le había dejado Lo que eran Los espacios aquí Para lo que iba a ser La jaladera Pero al abrir la puerta Chocaba Iba a chocar Lo que era la jaladera Lo que hice Nada más fue Recorrerla a un costado Nada más A donde permitiéramos Que no hubiera ningún problema Tanto de un costado Como el otro Eso pasó ¿Por qué? Porque como las puertas Quedan en la mera esquina Lo que siempre se debe De dejar es un espacio En intermedio Para que así No tenga ningún problema Pero aquí lo que queríamos Era aprovechar El espacio de la esquina De lo que es El mueble De lo que es El interior El de entrepaños Para que no tuviera Un marco Lo que es En medio Pero más o menos Es una explicación Básica Ya saben que No les hice el video Completo De como lo armé Todo el proceso Porque se quedaría Muy largo el video Les voy a hacer Un video nuevo Con el proceso Todo completo Para que así vean Desde un principio Como se arma Como se fija Como se pinta Como todo Acuérdense De mandar saludos Si quieren En este video Para en el próximo Que viene Mandarle los saludos De todas maneras Estamos al pendiente Den like Compartan Suscríbanse Israel Valencia El burrito Carpintero Nos vemos amigos Buena positiva